Espíritu, Espíritu, Espíritu Espíritu, 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 Espíritu 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 Te amo, te amo, te amo. Te espero, te espero, te espero. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo. Te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo. Te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Te amo, 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 te amo tan santo como el aire que respiro tan santo como la mañana se levanta el sol tan santo cuando yo me amo santo, santo, santo mi corazón te ama mi corazón te sabe santo, santo, eres tú santo, santo, santo mi corazón te alaba mi corazón te sabe santo, santo, eres tú y lo bendiga a todos los hermanos que hoy pues han finalizado la bendición de la casa bendecido por nuestros hermanos catequistas, ministras de la Santa Unión también hay unos hermanos acompañados del cuello de la casa vamos a dejar el tiempo ya con nuestro hermano que está presidiendo en esta linda y preciosa hora de la mañana con usted mi hermano fuerte los aplausos mis queridos hermanos los que estamos aquí presentes, verdad hemos venido para alegrar la fiesta conjuntamente con esta familia pues ya vamos a hacer lo más breve que podamos porque la hora ya se nos juega, verdad el tiempo con nuestro hermano Carlos bien hermanos y hermanas buenos días bueno, es una bendición de Dios hermanos de poder estar en mi lindo hogar que Dios me ha dado así que antes que nada pues yo sé que la hora nos avanza, verdad pero también tenemos un avance espiritual de lo que se ha hecho mientras por tanto se ha hecho el paso de la bendición de este lindo hogar por eso la causa venimos y todos nuestros hermanos invitados quisiera que así que en este momento doy la cordial bienvenida a cada uno de nuestros hermanos que están presentes en este hogar pues es una bendición de Dios de lo que Dios me ha podido dar de todo lo que vemos pues de mi parte pues es una alegría que sentimos de lo que Dios todo nos da entonces así que así hermanos en primer lugar quiero agradecerle estamos agradeciendo a nuestro Dios y nuestro hermano que nuestros hermanos ya están presentes en especial a nuestro hermano del ministerio de soldados de Cristo bienvenidos hermanos demos un aplauso a ellos bienvenidos hermanos el momento de poder compartir con nosotros pues nos gozamos de poder estar porque todo es dar la honra y gloria a nuestro Dios y al mismo tiempo también quiero agradecer también a mi hermano al hermano Prudencia que nos viene a compartir la palabra Dios bienvenido hermano un aplauso a nuestro hermano Prudencia y gracias así hermanos todos también allí la bienvenida a nuestros hermanos de Zipa TV bienvenido hermano hermano Ramón así que es una bendición de Dios también un aplauso a él así que bienvenidos y también nuestros hermanos invitados lo que es de la parte de la miembro de la iglesia y también como algunos hermanos que pudimos a lo mejor como decir esas lo que donde pudimos decir y los que vecinos que también algún están invitados pues sean bienvenido o a través de esa transmisión pues pueden ver nosotros aquí les esperamos para poder estarnos juntamente celebrando esta celebración inauguración de esta casa que tengo yo sé que es una bendición que Dios me ha dado les esperamos también allí a los hermanos de la de tanto como parte bueno compañeros del COCODE también pues a lo mejor en su momento vendrán pues esperando que vengan y también como autoridades locales pues pueden estar sean bienvenidos los que esperamos que vengan entonces esperamos que nosotros también mientras nos posamos pues agradecerles bastante en especial todo esto pues gracias y luego también quiero aprovechar el tiempo saludar a mi familia a través de los hijos que están también en la Unión Americano desde ya quiero saludar a mi hija Olga Marina y Rubilia y Carlos y Ana Patricia de los apellidos López Pérez así que salud hijos que nos están viendo por esta transmisión buena transmisión no no estábamos para para ver pero gracias a Dios en último momento se pudo hacer verdad pues si lo pueden ver pues allí estamos así que es una bendición de Dios y también desde ya también así que saludo a ustedes quizás en el trabajo donde pueden estar pues saludo para ustedes también desde ya también en su orden también como lo hacemos al Padre a lo mejor nos está viendo pues es una bendición de Dios también pues que Dios nos hace todo lo maravilla y lo que hacemos pues aquí estamos saludo al Padre si está en todo al servicio de nuestra parroquia también entonces así que hermanos así que en este día esperamos que para mí es una alegría de poder estar pues Dios me ha dado así que bienvenido entonces en mi lindo hogar siéntase en confianza gozoso para poder glorificar también a otras familias que han venido y luego también allí a todos los compañeros como asociación también tenemos unos invitados ahí pues también sean bienvenidos a los hermanos que vienen quizás no puedo mencionar nombre por nombre porque voy a no pueden mencionar todos los nombres a veces se nos viene otros no y a todos los hermanos que también nos están viendo allá a la Unión Americana algunos hermanos de la iglesia pues también saludo para todos ustedes hermanos si alguien que nos está viendo pues una bendición de Dios pues ahí mi saludo para todos y a toda mi familia a los que están allá hermanos y familias pues ojalá que nos puedan ver pues una bendición de Dios entonces así que en este día nos gozamos ¿por qué? porque les hace ahora sí estamos en confianza ya se hizo la bendición porque Dios nos ha dado bueno yo vivía aquí en este hogar y las casas pues se fue ya deteriorando ya notaremos pues gracias a Dios Dios ha dado como formar nuevo hogar pues pues aquí estamos también en otra casa también en otro lado pues Dios me ha dado este lindo hogar pues me siento muy contento y muy alegre de poder hacer este momento este agradecimiento a Dios porque Dios viene todo entonces así que vienen cordialmente invitados a los que ya estamos presentes y los que a lo mejor vienen más tardes y así que hoy durante este momento vamos a tener el programa primer programa en la oración que ya está hecho y luego también tenemos un acción de gracia por todo la familia los que no están pero estamos muy agradecidos con nuestro Dios de lo que Dios ha hecho todo lo maravilla entonces así que bienvenidos entonces y en confianza en este lindo hogar entonces así que hermano gracias entonces a usted y ya vamos a seguir continuando son mis palabras de bienvenido y agradecimiento a cada uno de ustedes como también nuestra hermana santa también está con nosotros pues bienvenido hermano con nosotros y también muchos hermanos más que nos están pues así que siéntase en confianza y contentos hermano entonces bienvenidos a cada uno de nosotros invitados nuestro hermano también este melecio también de que acá bienvenidos también con nosotros y otros hermanos más y toda la familia que nos sentimos muy contentos y gozos y hasta donde nos pueden ver esta señal pues también que se gocen con nosotros en este día porque Dios no tenemos más como agradecer ni pagarle solamente dar las honras y gloria porque de él viene todo lo maravilla que lo podemos hacer entonces así que gracias hermanos entonces por el tiempo y el tiempo con hermano para poder seguir continuando tiene y